Salvador Castillo, ministro asesor del Ministerio de Educación, dijo que dará inicio el encuentro del Sistema Educativo Nacional, donde valoran avances del año, asimismo proyecciones de cierre escolar del 2022. Realizaremos también el segundo encuentro nacional del Sistema Educativo, con participación de equipos del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, el Instituto Nacional Tecnológico, el Subsistema Educativo Autonómico Regional del Caribe, y esto lo estaremos realizando desde el Auditorio 12 del UNAM Managua el 18 de agosto, y ahí lo que hacemos es evaluar cómo va el trabajo conjunto de todo el sistema educativo y proyectar las actividades hacia el cierre del ciclo escolar. También brindaron información sobre mejoras, contrataciones y entregas de obras de infraestructura, que son parte de la agenda semanal desarrollada por el MINED. Estaremos también seleccionando a nuevos maestros que se van a contratar para impartir la materia de inglés como segundo idioma en Granada, Matagalpa, Nueva Segovia y Riva. Y para esto se aplican una serie de pruebas que nos permiten verificar que los futuros docentes que se van a contratar tienen el dominio del idioma inglés y que van a recibir toda la capacitación intensiva de la didáctica para cumplir las normas del aprendizaje del inglés con toda la calidad que se requiere. Estaremos realizando ferias vocacionales con los futuros bachilleres en todo el país, promoviendo su continuidad educativa y acompañándolos en la toma de decisión de qué carrera técnica o profesional o de escuelas normales, de todas las alternativas de educación superior y técnico puedan decidir para el próximo año, luego que se bachilleran. En infraestructura escolar, una semana en la cual inauguramos cuatro nuevos centros escolares totalmente rehabilitados en Las Minas, Nueva Segovia y Riva. El centro escolar Federico Taylor en Bonanza, el centro escolar Asunción en Ciuna, el centro escolar Unión Europea en Quilalí y el centro escolar Pedro Joaquín en Belén Riva. De igual manera, salen caravanas que trasladan escritorios, sillas y mobiliario escolar para centros educativos de Managua y de Masaya. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.